Yo estoy aquí porque te amé Yo estoy aquí porque te amé Mi Padre me envió con una misión Pronto oí su voz Humildemente nací entre la gente viví Porque los amé El desprecio sufrí y la burla sentí De toda la humanidad Pero sus culpas doy con mis sangreras de querer Y ahora estoy aquí Yo estoy aquí porque te amé Así como tú verás De todas maneras No importa la razón Tiene la piedra que hay en tu corazón Ahora estoy aquí Escuchando tu voz Y sé que muy solo estás Yo te ofrezco mi amor Vengo a darte el calor Que necesitas Conmigo podrás amar A toda la humanidad A toda la humanidad Que esta necesidad Tu amor compartirás Y también le dirás Y también le dirás Que ahora estoy por aquí Así como tú verás Así como tú eras De todas maneras No importa la humanidad No importa la razón Y de todas maneras Que hay en tu corazón Mi sangre Mi sangre a mí Mi nombre es Jesús Mi nombre es Jesús Mi nombre es Jesús Mi sangre Mi sangre Mi sangre Mi sangre ¡Gracias por ver el video!